Después de tantos años de servicios Ya no quieres vivir Dame esa salchicha Ya no quieres vivir Dame esa salchicha Apuseba de los Simpsons Apuseba de los Simpsons Si eres fan de la serie Habrás comprendido que Apuseba de los Simpsons Apuseba de los Simpsons Apuseba de los Simpsons Si eres fan de la serie Habrás comprendido que Apuseba de los Simpsons Si sos nuevo en este canal Lo cual es probable porque este es un tema Más o menos reciente y siempre atrae a gente Que no conoce como Funka a este canal Esta es la parte en la que Pregunto a mis suscriptores como están Y procedo a leer comentarios al azar para llegar a los 10 minutos Porque soy un muerto de hambre Bien, en esta ocasión les propongo dejar eso para el final del video Y pasar directamente al tema del que se trata ¿Les va? Obvio que les va Ustedes son re piolas Quiero aprovechar esta situación para recordarles lo imperativo de que me hacían en Twitter Ahí recientemente publiqué un pensamiento que no quiero perder la oportunidad de compartir con ustedes en mi canal de YouTube Qué afortunado me siento De haber nacido latino En un país latinoamericano Es decir, pensá en todos los estereotipos que tenemos Que son un montón Los pobres y más representados que estamos en la media global Los mexicanos tienen al menos la suerte De que una que otra vez su país sale Como un agujero mugriendo lleno de cactus, ponchos y pelas de gallos Pero salen Argentina no es más que un refugio de nazis ¿Y Chile? Solo puedo recordar un personaje chileno que haya visto en la tele Y los chilenos de mi audiencia no me permitirá mentir Si digo que esto no parece tener ninguna intención de representar al chileno de la vida real Con todo eso, el latino es orgulloso No en el sentido de que queremos y exigimos que se nos trate de X manera Sino que, por ejemplo Cuando Nintendo iba a sacar esa portada de Mario Odyssey con el Mario mexicano Y salieron la típica horda de Gremlins Cuyo único sentido que tienen la vida Más bien, único sentido que lo van a encontrar en su vida Es quejarse, exigir y llorar y batalear Salieron a decir No, que esto es racista Que es horrible para los mexicanos Y fueron justo los mexicanos Los que agarraron y dijeron No, que esto nos encanta ¿Y por qué carajo no iba a hacerlo? Y bueno, más allá de que tenemos aquí en Latinoamérica Una cultura que no siente vergüenza de sí misma No tenemos el mismo grado de problemas que podríamos tener si viviéramos en lugares como No sé, Medio Oriente Ustedes me entienden Siempre hay tan importancia los problemas que se están sufriendo en Venezuela Que espero que pronto puedan de una vez dejar atrás Junto con esa enfermedad que se llama Maduro Quizá es por el hecho de que soy latino De que la cultura que es inherente a la etnia que me rodea No es tan dolida con aspectos de la vida tan intransigentes como Como se ven los personajes y dibujos animados que son parte de mi misma raza Que no pude entender, ni compartir, ni estar de acuerdo Ni ponerme los zapatos del montón de manatíes aullantes Que pedían a la cadena Fox que Apu se fuera de los Simpsons Recordemos el documental El problema con Apu ¿Lo han visto? Es sencillamente repulsivo En cierto sentido el autor trata de justificar su punto Admitiendo que comprende que los Simpsons están llenísimos de estereotipos Enfocados a mostrar el lado más oscuro de las etnias e ideas que representan En los Simpsons existe también el personaje Akira por ejemplo Quien es un japonés que trabaja en un restaurante de sushi Y además da clases de karate Que constantemente se burla a los americanos y habla de forma absolutamente estereotipada Cletus, redneck, vive en el campo apartado de la ciudad Tiene por lo menos 30 hijos Su esposa está constantemente embarazada Y se ha establecido que son a veces hermanos A veces madre e hijo A veces los dos Luigi, italiano Trabaja sirviendo pizza Ni siquiera habla bien el inglés El hombre va de horror Estrella de televisión mexicana Obvia parodia barro homenaje a Chespirito Tiene un chihuahua Le gusta el tequila Conduce hasta su casa escuchando mariachis Adiviná Es interpretado por un actor estadounidense Yo lo que quiero saber es ¿Cómo le hacemos? ¿Cancelamos a los Simpsons? ¿Qué pasa el día que los agentes de policía Políticos, empresarios Gays de closet Gays de fuera de closet Rednecks Judíos Cristianos Hebreos Latinoamericanos Gente de clase baja Gente de clase alta Y familias tradicionales blancas Se quejen de cómo están en los Simpsons al mismo tiempo Para mucha gente El problema parece ser que Apu es un personaje Interpretado por una persona Que no es de origen hindú Recientes muestras de inteligencia De gente que responde A esta corriente de pensamiento Sugieren que habría Un 80% menos de problemas Si Apu fuera Interpretado No por un hindú Sino por otra minoría Porque el hombre blanco Y todo lo que haga Siempre Está mal Quizá un poco de cultura Les vendría bien A este tipo de personas Pues desde inicios del teatro Vimos a mujeres Ser interpretadas por hombres Recientemente Tenemos a papeles de niños Siendo hechos por mujeres adultas No sé si te sorprenda Pero en su versión original En japonés Goku no es un hombre En sus 40 mamadísimo De hecho La seiyu de Goku La seiyu Se llama Masako Nozawa Es una mujer Y tiene 83 años ¿Alguno de ustedes Ha visto la película Rain Man? Excelente película Algo triste Dustin Hoffman Interpreta un hombre con autismo Dustin Hoffman No tiene autismo Hasta donde Sé de hecho Es un tipo bastante sociable Lo que quiero decir Es que la actuación Funciona así Es un arte Interpretativo El proceso de selección En un casting Gira en torno a las capacidades Del actor Para poder ser el papel De alguien Los personajes ficticios No son Reales No interesa Si de repente Hay una película En la que sale Una persona transexual Y no es inventado Por una persona transexual Porque ese personaje Llámese como se llame No existe Es parte de una obra De ficción Mona se hablaba Sobre temas de doblaje Con una conocida En una fiesta Y me dijo Que estaba molesta Porque en una serie animada Que en este momento No puedo recordar cuál Tenía un personaje De raza afroamericana Siendo interpretado Por un actor blanco Me dijo que Eso era apropiación cultural Y hay tantas cosas Que se pueden decir Sobre este tópico No quiero entrar mucho En detalles Porque es un poco Para agarrarse la cabeza Con las opiniones hipócritas Que hay al respecto Al margen del tema De la actuación Vivimos en un mundo Global Es cierto Que anteriormente Hubo un abuso masivo Por parte de la raza blanca Y a otras razas En occidente Anteriormente Pero ahora mismo No tenemos por qué Permitir que sentimientos De egoísmo nacionalista Nos impulsa a creer Que es una falta de respeto Al celebrar la diversidad De las culturas Con las que convivimos Todos los días En nuestras escuelas En los trabajos En la tele Internet En la calle No podemos pretender Que está bien Que quieran hacernos pensar Que el mundo Nuestro mundo Individualmente Empieza y termina Dentro de los límites De tu estado natal Nuestros países Conviven con otros países En un mercado internacional Que ayuda económicamente A una parte Y a la otra Para que la maquinaria Económica modernidad Actual Que cuenta con cada vez Más facilidades Gracias al internet Se mantenga En funcionamiento Gente procedente De países civilizados Productores Con la educación Pertinente Tiene que poder migrar Fuera de su estado A otras partes del mundo Claramente Predispuesto a respetar La cultura Con la que va a convivir Fuera de su propio país Como mínimo Aprendiendo su idioma Pero a su vez Trayendo consigo Los vestigios De la cultura De la que procede Asimismo Se le tiene que poder Garantizar el respeto Y la dignidad Pertinentes A esa propiedad cultural Que la persona Tiene intrínsecamente Sorpresa El respeto Va el 90% A las veces Muy de la mano Con el concepto De compartir Compartir platillos Fiestas Y por qué no Formas de hablar No en un sentido De compartir Porque hay que darle Al otro sí o sí Sino en un sentido De que compartir Es inherentemente En el ser humano Una forma de comunicación Si sos de México Perú Colombia Etcétera Quizás Hayas notado Que mi forma de hablar Es muy distinta Más allá de mi acento En cierta medida De hecho Yo hablo un español Distinto al que se hablan Los demás países Que no son Argentina Y Uruguay Se llama Español rioplatense Se teoriza Que mi forma de hablar Es el producto De la convivencia Entre gente Que habla portugués Gallego Italiano Español Y francés Gracias a las oleadas Migratores de Europa En los siglos 19 y 20 Espero que se entienda Lo que quiero decir Volviendo a Apu Es tan curioso Que sea justamente Apu Los Simpson Tienen un repertorio inmenso De personajes Absolutamente Unidimensionales Que solo aparecen Cuando es por hacer La broma Por ejemplo No sé Willy Escocés Inivia los pisos De la escuela Lleva en la serie Desde la primera temporada Creo ¿Qué sabemos sobre él? Pues es escocés A veces usa falda Está mamadísimo Colocaron a su papá Por robarse un cerdo La vida de Willy Es exactamente la misma Desde que empezó El programa Hasta este punto 30 años después Cero desarrollo Y casi que cero matiz En el personaje Es lo que es Y punto Apu por su parte Lleva tanto O más tiempo En la serie Que Willy Si Es el dueño De un mini supermercado Pero en el proceso Se graduó Como informático La universidad de Springfield Conoció a su esposa Por arreglo familiar Con la que se casó Para posteriormente Formar una familia Estuvo en el equipo De bolos de Homero Estuvo en el cuarteto De los Borbotones Fue cantante de Covercraft Vivió con los Simpsons Sacó su ciudadanía Para poder quedarse En Estados Unidos Engañó a Manjula Hizo lo posible Por redimirse Si, la primera vez Que lo ves Es la caricatura De un hindú Viviendo en Estados Unidos Vaya cosa más horrible Pero además de eso Es un personaje Lleno de matices Que ha evolucionado Con el tiempo Creo que sencillamente Querer quitarlo Porque cuando eras niño Te decían Apu Por ser hindú Es absolutamente De una persona corta De mente Los niños son así Dicen esas cosas Si no es porque Existe un personaje De tu misma raza Que usan para burlarse de vos Es por cualquier otra cosa El problema con Apu Es que existía lo suficiente Para que su personaje Llegue a cruzarse Con este contexto de mierda En el que las personas Antes de hacer cambios En su propia actitud Para anteponerse Ante los pequeños inconvenientes De vivir en comunidad Prefieren achacar Todo el peso De sus problemas A factores externos Que creen que por chillar Por internet Y televisión Van a resolverse Por arte de magia El día de mañana No será Apu Será cualquier otra cosa Personaje Programa de televisión Libro, videojuego Y vos Si sos una persona Que le gusta escribir Sobre cualquier cosa Cualquier género Vas a tener que andar Con cuidado Porque nunca las palabras El humor La ficción El arte en general Hayan sido tan prohibitivo ¿Alguna vez fantaseaste Con ser un autor Totalmente transgresor? Este es tu momento Escribí sobre cualquier tema Cualquier mensaje Cualquier tópico Y sé honesto Sobre tu humor Sobre el mensaje Que querés compartir Vas a ser blanco De la censura De la cultura del escracho Y la cancelación Pero si lográs ser honesto Con vos Tu obra Y lo que querés transmitir Desde el principio Al final Vas a ser de lo mejor Que hay en este momento Por mi parte Esto es todo Lo que tengo que decir Sobre el tema Quería aprovechar Este breve momento Al final del video Para mandarle un saludo A Donkey Kong Burgues Noir Edition Vaya nombre Que me envió 5 dólares por Paypal Ciertamente es un apoyo Que estoy de algún modo Necesitando Si alguno puede Y no le supongo un problema Estoy aceptando propinas A través de mi link De Paypal Lo único que puedo ofrecer Por el momento Son agradecimientos Al final de mis videos Pero espero pronto Poder abrir la opción De miembros del canal Para poder dar recompensas Por este tipo de apoyo Como es debido Sin mucho más que decir Me despido Nos vemos en el próximo video Y mañana será otro día